Hola bichitos como están bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy el vídeo será de 5 futbolistas que fueron suspendidos de por vida, jodieron su carrera deportiva, comencemos, número 5, jugadores de la selección El Salvador. Una de las sanciones más llamativas y ejemplarizantes tuvo lugar en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Allí, tras ser condenados como culpables por amaño de partidos, 14 jugadores fueron suspendidos de por vida. Sus nombres son, Miguel Montes, José Dubón, Denis Salas, Dagoberto Portillo, Luis Anaya, Alfredo Pacheco, Miguel Granadino, Marvin González, Darwin Bonilla, Reinaldo Antonio Hernández, Osael Romero, Cristian Castillo, Ramón Flores y Ramón Sánchez. Que tontos. Número 4, Giorgios Cativis. Su ideología política le salió cara. La Federación Helénica de Fútbol decidió expulsar de por vida a este centrocampista de la EG de Atenas, tras celebrar un gol saludando a la romana al estilo nazi. ¿Cómo se puede ser tan gilipollas? Bronce y Número 3 para, Armand Mazinsanov. Este es el nombre de otro salvaje. En este caso de un kazajo que, durante un partido de la competición local de este kazajistán, envió al hospital a un rival con una patada voladora. Su terrible crueldad le costó el fin de su carrera. Y la plata y Número 2 es para, Pieter Rumaropen. Un penalti a favor del Pelita Bandu y Raya con el tiempo cumplido en el partido. Que enfrentaba a estos ante el Persi Wao Almena. Acabó con la carrera de Rumaropen. Nada más señala la pena máxima. El indonesio, delantero de 29 años golpeó violentamente en la cara al colegiado. Lo que, le ocasionó el suspenso de por vida. Y el ganador a la idiotez y Número 1. Oro para, José Salvador Carmona Álvarez. Internacional mexicano, disputó casi toda su carrera como lateral derecho de Toluca, llegando a ser mundialista en dos ocasiones. Carmona fue inhabilitado de por vida como consecuencia de dar positivo en dos controles antidopaje avalados por la UADA. Acabar con una carrera profesional para estos no fue muy difícil. Un aplauso para ellos. Ya se acabó este vídeo. No olvides suscribirte para más vídeos y dejar tu like y comentarios totalmente gratis y nunca se acaban. Hasta el próximo vídeo bichitos.